El equipo de Purén se va a ubicar entonces en el sector izquierdo de su pantalla que va a atacar de norte a sur en este primer tiempo y el equipo de Padres Las Casas lo va a hacer al revés, de derecha a izquierda de su pantalla de sur a norte en estos primeros 45 minutos. Contarles que estamos aquí con la compañía de Gloclobito, como siempre. Gloclobito, él es la tienda del cotillón en la Araucanía y ellos nos van a entregar un regalo que en un ratito más les vamos a comentar para las personas que están aquí conectadas a esta transmisión. Un disfraz para niño o niña, en un momento más les vamos a decir cómo participar por ese obsequio que nos tiene cuando recién comienza el partido. La partida del equipo de Padres Las Casas con sus camisetas celestes, con blanco, pantalón azul oscuro y medias blancas. Ataca de derecha a izquierda su pantalla cuando la toma Saavedra por sector izquierdo. Va el equipo de Purén, por ella peligrosísima esa Saavedra. Nuevo lateral para el equipo de Padres Las Casas, que recuerden que ahora ataca de derecha a izquierda. Lo ganó en la ida por 4-1. Tiene tres goles de diferencia y eso de alguna manera le va a entregar cierta tranquilidad. Va Estudillo, va a tirar el centro a Estudillo. Bueno, el centro, cuidado. ¡Oh, y autogol! ¡Y autogol! ¡Y es autogol! ¡Y es autogol! ¡Y es autogol! ¡Y es el primero para Padres Las Casas! Centro a Estudillo. ¡Autogol! De la jugadora Patricia Enríquez. Enríquez se equivoca. Quiso de alguna manera sacar el balón o entregárselo a la arquera, no lo sabemos. Pero marca el primero el equipo de Padres Las Casas. Se pone en ventaja 1-0. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte, vamos a bailar. Ahora el pase largo, cuidado que esta es peligrosa, es Saavedra, ya va a Saavedra, y quiere buscar el Saavedra, cuidado, 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 no, 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 no. Y es el empate, y es el empate, os dije que era peligroso, Saavedra, peligrosísimo, el receptor izquierdo. No pudo arrajar el balón, Camila la manoteó, pero ingresó inmediatamente y el partido este anticipa, nos señala que va a ser así, de vida o muerte. 1-1 al marcador, por ahora Padres Las Casas, empatando este partido. Llega Leal, Leal la cambia toda, para Loncón, por el sector derecho Loncón, viene Loncón, buscando el balón para Piña. La para Piña, va Norelli, Norelli ya miraba, quería pasar Norelli, pasa, no va a Piña, sigue Piña, buen pase para Estudillo. Se mete a Estudillo, se mete a Estudillo, 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 golazo a Estudillo, golazo a Estudillo, golazo a Estudillo, golazo de Yaritza, golazo, te mandaste Yaritza. 2-1 ahora Padres Las Casas, golazo de Yaritza. Se le enganchó, buen pase también de Piña. Y se pone en ventaja el equipo visitante, se pone en ventaja el equipo de Padres Las Casas. 2-1, gana con gol de Estudillo. Estudillo. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Va a hacer tiro libre, ¿quién le va a pegar? Vamos a Regada, vemos a Estefany, vemos a Estefany que puede probar al arco. Vamos a Estefany, vamos a Estefany, vamos a Estefany, vamos a Estefany. Ahí está el cambio, la modificación. Va a venir. A Regada, 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 a Regada. Estefany, 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 Tefany, Tefany, te mandaste un golazo, Estefany, Estefany marca el tercero para Padres Las Casas, golazo de Estefany a Regada, de tiro libre, la puso ahí en el sector izquierdo con la mano, Estefany, golazo, sorprendió de todo el mundo, Estefany se puso ahí, ¿de cuánto? De 30 metros, si no más, y la puso en el sector izquierdo por sobre la barrera, Estefany a Regada anota el tercero para Padres Las Casas. Y ahora, y ahora vemos más cerquita la clasificación, golazo de Estefany, golazo de Padres Las Casas. 3 a 1. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte, vamos a bailar. Y ahora, está quedando eliminada, viene el pase largo, y viene el arco para Leal, me parece que se hace un adelanto. El árbitro, el juez de línea, venía corriendo desde atrás, no lo vio, y viene Leal. Prueba al arco, Leal, golazo de Leal, golazo de Leal, golazo de Leal, te mandaste un golazo Leal. Te mandaste un golazo Leal. Golazo de Leal, golazo de Leal, golazo de Leal. Leal, leal, leal. Caterin, y anotamos el cuarto para Padres Las Casas. Un golazo. Estas chiquillas no les gusta hacer goles feos. Se hacen cada golazo, gol de Globito. Aquí, entre quién, el árbitro ya mira su cronómetro. Tenemos cuánto, 41, casi 42. 4 a 1, gana Padres Las Casas. Y ahí está, y ahí está, y ahí está Padres Las Casas. Y ahí están las chiquillas, las superpoderosas de nuestra comuna, las que clasificaron, las que nos hacen soñar, las que, por ahora, se ubican dentro de las 8 mejores. Mejores de las 8 mejores. Se ubicaron dentro de las 8 mejores. Y van a estar dentro de las 8 mejores de la Araucanía. Y estas jugadoras nos siguen haciendo soñar. Ganaron, eliminaron al equipo de Purén. Esperamos el próximo año seguir avanzando. Esperamos volver a enfrentarnos con las chicas. Un super buen rival, un equipo muy fuerte, que pudimos igual, en algún momento, concretar más goles, pero no se pudo. La suerte no tuvo nuestro lado en este caso, pero a futuro se vendrán mejores cosas. Vamos a seguir trabajando este año y tenemos grandes expectativas y proyectos para el otro año. Primero, la sensación personal y también colectiva por este triunfo y por esta clasificación. Ya se ubican dentro de las mejores 8 selecciones de la Araucanía. Y que me imagino que es un logro importante de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada. Bueno, feliz, digamos, por el paso a los octavos en este caso. Y, escucha, nos gustó un poco. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, un rival complicado, que jugaba bastante, digamos, bastante fuerte. Pero, por suerte, subimos a sobreponerlo y sacarlo adelante. En este sentido, esta selección, nosotros lo hemos dicho desde la transmisión 1, que nos hacen soñar. Ustedes como grupo, ¿también están en esa misma sintonía de soñar en, digamos, llegar lo más alto posible? Sí, la vida sin sueños, la verdad, no sería nada. Así que yo creo que todas nos ilusionamos y tenemos las ganas de llegar a lo máximo. Y ojalá seguir trabajando día a día, entrenando y preparándonos para poder pelear hasta el final. Partido, me imagino, que fue complicado, mucho más complicado de lo que se vio de afuera, que fue un resultado amplio, pero nosotros veíamos que se metían con todo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, fue un partido pesado, cancha de puesto natural, bien golpeadas también nos fuimos, pero siempre dándolo todo, todo hasta el final, los últimos minutos. Aunque nos votaron, pero ahí seguimos adelante. En este caso, Noreli, ya se ubican dentro de las ocho mejores de la Araucanía. Está dentro, obviamente, de lo que ustedes pensaban, de lo que anhelaban, y me imagino que de aquí ya se abre el apetito para lo que viene. Claro, siempre quisimos ir pasando la fase, ir ganando los partidos, la mentalidad es ahí ganar cada partido de ida y vuelta, y felices por seguir pasando la otra fase. Y sueño todo es ser campeón regional, regionales, conseguir a jugar a nacionales y representar a Padre de las Casas. Eso le iba a preguntar, me ganó ahí con la respuesta. Me imagino que ese es como grupo, como colectivo, el objetivo de ustedes es llegar a Lomalto y ojalá ser campeona aquí de la Araucanía. Sí, lo ideal es ser campeona de la Araucanía, representar a Padre de las Casas, y con el equipo, que es un muy buen equipo, todos somos compañeras, muy buen equipo, nada que decir. Y felices de salir campeona. Bueno, felicitaciones, Norelli, para usted y también para el grupo, porque valió la pena venir hasta acá, lejito, a buscar esta clasificación. Así que muchas gracias. De nada, le dedico este triunfo a mi hermana, mi otra gemela, que no puede estar aquí en esta regional, pero yo sé que para el otro año va a estar aquí con nosotros, apoyándonos y jugando. ¿Cómo se llama su hermana? Catherine Piña. Ya, para Catherine, entonces el triunfo. Ok, gracias Norelli, que esté bien. Bueno, ya casi todo el mundo se va, nosotros ya estamos aquí, estamos aquí en el estadio de Trey Yen, ahí dice, Complejo Deportivo Omar Diff, de Trey Yen, ganó el equipo de Padre de las Casas, clasificó, está dentro de las 8 mejores selecciones de la Araucanía, así que eso es un gran logo.